¡Muy buenas a todos chavales! Aquí está Archie una vez más después de tanto tiempo jugando un poquito a GTA ¡Buah! Me van a freír tío, aquí me cago en la hostia, salta de fuera, fuera de aquí Así comienzan mis vídeos Como siempre, tú chiquito, quieto, quieto, parado Ya no me acuerdo los controles, cómo iba esto para esquivarlos tío Me cago en la mar, me están partiendo la puta cara tío ¡Qué joder puta! A ver, bueno deciros que está activamente, está activado otra vez el canal Y podéis suscribiros las veces que queráis, dar like, compartir y jugar conmigo como siempre Ahí está mi ID, tengo bastante lleno lo que es la lista de amigos ¡Buah! ¿Cómo se esquivaba tío? Me cago en la mar, puto mono este de mierda que tiene en la camiseta Y me mata, y me mata, me mata tío, ¿cómo puede matarme tío? Me cago en la mar Bueno, si queréis jugar conmigo ya sabéis, lo que tenéis que hacer es ingresar a la crew Me parece que en la descripción suelo tener lo que es mi crew Entráis ahí tranquilamente, os ingresáis y cuando yo juego os invitaría a toda la multitud de personas O quien sea que esté jugando para que juegue conmigo, grabarlo y subirlo al canal, ¿vale? Yo es que prefiero, prefiero jugar con armas tío que jugar así, ¿sabes? A ti no me mola mucho porque he perdido un poco lo que es la práctica de los controles Me cuesta un huevo, o sea, me parten la cara en cualquier momento, o sea, es increíble tío Yo no me acuerdo cómo se esquivaba tío Dejadme un comentario por favor en la descripción, los que se acuerden Yo no me acuerdo cómo se esquivaba tío, no sé si con el cuadrado como se hacía antiguamente Uff, uff, que me mata tío, ¿cómo era que se esquivaba esto? Buah, me está parciendo la cara tío, qué paquete soy Bueno, es una locura, la verdad es que volver a jugar después de tanto tiempo es como montar en bici, no se te olvida Pero sí se van a quitar los controles, tío, ¿cómo se hacía esto? Y creo que teníamos desventaja porque siempre me veo solo contra la peña tío No sé si estoy solo o hay alguno más ¿Cómo se esquivaba tío? No me acuerdo Creo que era el cuadrado, creo, no sé, no sé, a ver, a ver, a ver si, bien, bien, el cuadrado era tío, el cuadrado, bien Perfecto, apuntando el cuadrado y venga, un poquito en la espalda, muerto, como siempre A ver, ahora sí, vale, perfecto No hay armas por aquí, no hay nada, solo apuquitazo limpio No las prefiero mucho estas partidas, así que acabando esta me saldré, jugaré de armas, prefiero de armas O carreras, ya sabéis que lo que se me da mejor a mí en teoría son las carreras, que es lo que más me gusta Soy bastante más de volante que de metralleta y demás Pero también quiero jugar un poco a Call of Duty, que hizo un juego bastante bueno He visto el Mafia, el Mafia, dejadme en comentarios si vale la pena subir algún vídeo del Mafia, me lo compraré Porque he estado viendo un poco, he estado viendo algún youtuber que sube algún gameplay de Mafia 3 Tiene gráfico bastante bien, pero claro, comparado con GTA, es que una vez que, la putada es esa Y que una vez que juega GTA, los otros juegos que tenga también así modo libre y demás Dejan mucho que desear, porque, claro, GTA los tiene mal acostumbrados, por así decirlo, ¿vale? Porque, creo que estoy solo, tío, tú, estoy solo, o... ¿Es por grupo o no? Ah, no, no es por grupo, vale, vale, qué empanado, tío, llevo media hora jugando y me acabo de dar cuenta ahora Que es solitario, esto no es por grupo, tío, es que había jugado uno hace un tiempo que era por grupo Eh, qué pringado, tío, pues joder Vale, vale, sí, es solitario, venga, va, pues vamos a poner un poquito, darle caño un poquito a esto Tú, corre, corre, salta, salta de aquí, que te parte, que te parte Que me parte, tío Vale, perfecto, perfecto, vale, ya está Ahora lo he pillado, un poco tarde, pues solo tengo 11 bajas Lo he pillado hoy solo, vale, es el que acumula más bajas Joder, qué pringado, tío Bueno, así soy yo A ver, a ver El del blanquito, chua, este va a pillar, chaval, del gorrito Venga, dale caña ahí Tú, parte, parte la cara, parte la cara Chucho, suelta, suelta Suelta, ese, toma, tío ¿Cómo lo has esquivado, chaval? Luego viene otro por detrás, es imposible, tío Matar aquí es... Una puta pena, tío Matar a la gente aquí es imposible A ver, racha de derrotas Hostia Ahora sí que extraño el mod menú, eh, la verdad que sí No, pero jugar con el mod menú es un poco Ser un poco pringadete, tío Porque siempre tiene una ventaja que el otro no tiene Entonces, no mola, a mí me mola jugar así Que le pueda dar un puñetazo si es que le doy Venga, dale, dale, dale Tío, dale, dale Pum Otro, otro Chucho, esquívalo, tío, esquívalo ¡Ah, qué paquete! ¡Qué paquete! Puto paquete de mierda, tío, que me mata Joder A ver, venga, va Otra vez O sea, ataque Tu, el del gorro Este, tío Pero, ¿cómo das a hostias, tío? Me cago en la mano Esquívalo Venga, va Puñetazo, puñetazo Venga, otro más Otro más Fuerte, venga Pim, pam, pim, pam Toma, venga, va Puñetazo Venga, ahí está Venga Eh, al ritmo Me la meto ni loco Aquí hay dos, tres Nos estás pegando Venga, vamos Tú, ¿estos son amigos o qué pasa aquí? Venga, va Dale, caña ahí Tú, me estás pegando otro, tío Chucho, quieta, quieta Venga, el de amarillo, tío Otra baja Venga, va Qué sangano, tío Pillando lo que los demás no No pueden pillar Yo soy sangano de mierda, tío Que soy Soy un puto niño rata A ver, a ver A ver Eh, bueno Deciros, chavales Que hace mucho Bueno, como explicaba Hace mucho tiempo Llevo sin subir ningún vídeo Y menos jugar a GTA Hace bastante tiempo Hace un año, más o menos Pero vosotros Seguís mandando Eh, dejando comentarios Eso me ha molado bastante Digo, hostia Ha crecido el canal O sea Ya sabéis que es el segundo canal Los que me conocen más tiempo Es el segundo canal que tengo Pero Creo que cuando yo cerré el canal O lo dejé de utilizar Habían 100 suscriptores Como mucho Eh, hay 200 y algo Digo, coño O sea Me han subido suscriptores Sin utilizar el canal Digo, bien Qué guay, tío Entonces Eh Tengo que agradecerlo Porque Me he quedado flipado Hacía mucho Que no he entrado a YouTube Y me he quedado todo flipado Porque Digo, joder Así que la gente Sigue estando ahí Lo único que me he dado cuenta Es que casi todo el mundo Me sigue pidiendo temas De cuentas chetadas Y de subir nivel De De tunear coches Y demás Eh Deciros Eh Os digo así, ¿vale? He dejado de hacer cuentas chetadas He dejado de ser hacker En En GTA, ¿vale? Yo voy a explicar por qué Cuál es el motivo El motivo es que Que cada vez que yo entraba A una sesión a jugar Yo quería jugar así como ahora Jugar algo normal Jugar Partidas Con la gente Divertirme con la gente Que está jugando Con los superstores Y al final Me ha agobiado un poco Porque Venía mucha gente pidiendo Dinero Era Era Incansable eso Archie por favor Sube MRP Archie por favor Sube el nivel Dame dinero Y al final no jugaba Yo claro Tratando de darle un poco A todo el mundo Eh Al final Lo que yo quería hacer Que era jugar No lo conseguía Entonces Por eso decidí Dejar de ser hacker Y dejar de hacer dinero Tengo un vídeo De una última Lobby que hice Con suscriptores Lo tengo que editar Y lo tengo que subir Lo subiré en esta semana Supongo Ya os digo Que hace mucho 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 tiempo Que no juego Que no juego GTA Pero bueno Ah Informaros un poco Sobre el canal De que era esta vez Quiero subir Vídeos O sea Gameplays De otro tipo de juego Aparte de GTA GTA está muy bien Ya sabéis que es mi favorito Pero claro Ya está todo prácticamente Listo y hecho Quiero hacer cosas nuevas Quiero hacer episodios Comenzar un juego de cero Aunque sea antiguo Comenzar un juego de cero De cero En modo historia Y ir narrando poco a poco Con vosotros Hacer una especie de Alguna especie de episodios Y ir narrando poco a poco ¿Sabes? O sea Que vais viendo vosotros Lo que vais pasando en directo Por decirlo así Comenzar un episodio Por ejemplo De Si compro el Mafia Mafia 3 Comenzar desde cero De Todo De la intro Etcétera Como te explica en el juego Lo que tienes que hacer Y así voy descubriéndolo Junto a vosotros Porque Yo como digo No llevo mucho tiempo Jugando a otros juegos de armas Soy un paquete Como veis En lucha Cuerpo a cuerpo Mírame Esto Me parte la cara Ahora con la metalleta Soy un poco mejor ¿Vale? Con el francotirador Con los que me conozcan más Sabrán que soy un poco mejor Pero Lo que son de arma Cuerpo a cuerpo Y demás No se me dan del todo bien Entonces Quiero aprender O sea Tema Call of Duty Que el tema Yo que sé Aquí hay Bastante juegos El Silent ¿Quién me parece que se llama el otro? Creo que sí Que tengo por aquí un tío Está También he visto un juego Que se llama La Crew O The Crew ¿Vale? No No he jugado Lo tengo aquí en casa Pero No sé No sé si es Si es bastante bueno Dejadme un comentario Vosotros que los conocéis Y cuáles son los juegos Más o menos Que están Mejor He visto Unos juegos De estos De miedo O sea Me he quedado acojonado Directamente He visto a unos youtubers Que suben gameplay De unos juegos De miedo Y me he quedado Acojonado Pero directamente O sea Yo no puedo jugar a eso Ya sabéis que soy muy cagón Para esas cosas Que yo me cago O sea Me muero Se me caen las patas al suelo Te lo digo de verdad O sea Me muero He visto unos juegos Que estaban Todo oscuro La sala completa Vas avanzando Y De repente Así de la nada Tío Aparece un picharraco De aquello Y pega un grito Buah Me muero tío Y me pasa eso Y me da un ataque al corazón Te lo juro No puedo jugar a eso Otra cosa Si También he visto Mira Os voy a confesar una cosa Estuve viendo a un youtuber Que es muy famoso ¿Vale? Y es Vegetta777 Cuando yo me inicié En tema de Youtube Fue viendo los gameplays Que hacía él Sobre GTA O sea Directamente Yo aún no No tenía GTA V en casa En la Play 3 Ya hace bastante tiempo ¿Eh? Porque Bastante tiempo Y me inicié En tema de Youtube Gracias a él Prácticamente ¿Vale? Y ahora Hace mucho tiempo Que no entraba a Youtube Y me puse a ver unos vídeos De él sobre Minecraft Digo Minecraft Yo a mí no es que me muele mucho Nunca me ha molado Ese tipo de juegos Pero Pero Me he quedado alucinado O sea Me he pegado unas picharras Ríos con el tío Este O sea Me he muerto de risa Directamente Entonces deciros que a lo mejor Me da la vena Y subo algo de Minecraft Pero no en plan Como lo hace él Porque Él tiene ya su historia Y bueno Sus cosas raras ¿No? Hecha con el juego Ya tiene su experiencia Y demás Y yo como no soy un paquete Seguramente en eso No puedo hacer nada más Al final he acabado cuarto Como he visto ahora Y bueno No sé También es una prioridad ¿No? No prioridad Prioridad sería Que lo voy a hacer al momento ¿No? También es algo que tengo en mente Quizás es posible Que más adelante Haga algo de Minecraft No lo sé Lo dejo ahí ¿Vale? Así que quiero que vosotros En los comentarios Me dejéis Algún juego que os guste Alguna cosa que se pueda hacer Diferente a GTA V Que también mole Porque ya te digo GTA V abarca un poco todo Aparca un poco lo que es guerra Un poco lo que es competición de coches Tienes prácticamente de todo en GTA Entonces Claro Quiero jugar otro juego Pero también que me deje impresionado O sea Es lo que quiero jugar Habían dicho que también Hay un juego que está bastante bien Que es el Killzone El Child of Fire Algo así O Fall O no sé cómo es La verdad es que el inglés Para mí es Ciclete de montaña No lo pronuncio bien Pero bueno Es lo que tiene Y luego hay otro que se llama Es Sniper Elite 3 O Elite 3 O Sniper Elite 3 O como se llame ¿Vale? Así que a lo mejor subir algo de eso Ya veremos De momento No he jugado nunca Ya os digo que soy un paquete Con tema de armas Pero quiero aprender Vale chavales Así que nada Deciros que Daros las gracias Por estar aquí Tanto tiempo En el canal Espero que sigáis viendo Mis vídeos Que voy a empezar a subir ahora En breve Voy a comenzar a subir Este es el primero De muchos Que comenzaré ahora a subir Así que nada Deciros que Tema de hacker El lobby y demás He dejado de hacerlo No lo haré más ¿Vale? Lo dejaré aparcado No quiero Liarme ahora Con el tema de hacks Y demás No quiero Quiero simplemente jugar Y divertirme con la gente Que quiera jugar conmigo Para jugar conmigo ¿Qué tenéis que hacer? Pues unir a mi crew Como he dicho al principio Os uniré a mi crew Directamente Y yo cuando entre a la sesión Llamaré a la gente Que esté en la crew Para que entre conmigo A jugar carreras A lo demás Y grabaré Normalmente cuando entro A hacer carreras con suscriptores Las grabo y las subo al canal ¿Vale? Así que nada chavales Deciros que os espero En el próximo video Dale like Suscribir Y comentar Y compartir Y nada Recordad que La única motivación Que tengo para subir videos Son vuestros likes Y vuestros comentarios Es la manera de interpretar Que a vosotros Os gustan los videos que subo Entonces Si vosotros dais like Y comentáis Tendréis videos a punta pala ¿Vale? Así que nada chavales Suscribiros Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Lucas Y nos vemos en el próximo video